El rodillo A los de Rosita Marta, San Puta, Pedro y Mateo Yo sé que solo quisiera echar un tibuneo Por ser un tipo grandote, a ti te llama Coyote Cuatro kilos fue ese tipo tan grande que le llamaba Coyote Y esa fue esa Por ser un tipo grandote, a ti te llama Coyote Ese tipo tan grandote que era Po, 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 po Por ser un tipo grandote, a ti te llama Coyote Y esta noche me la llevo yo a pasear en coche Cariñito, cariñito Conocer un timor al dote, a ti te llaman Coyote. A ti te llaman Coyote que yo no tengo la culpa, no me mires amor, no sé quién fue. Conocer un timor al dote, a ti te llaman Coyote. Conocer un timor al dote, a ti te llaman Coyote que yo no tengo la culpa, no me mires amor, 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 no me mires amor. Aquí les voy a presentar a Pim Pim, que año Berlín, con el Mónzela, que es la flauta de Crippi. Coyote, que es lo que te pasa, oye Coyote, que es Coyote, que es lo que te pasa. Oye Coyote, oye Coyote. Que es lo que te pasa, oye Coyote, que es Coyote. Que es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que te pasa, que oye Coyote, yo no sé quién fue. Que es lo que te pasa, oye Coyote, que es Coyote. Yo no tengo la culpita, la otra noche se la llevaron a pasear el coche. Que es lo que te pasa, oye Coyote. Que es lo que, lo que, que es lo que le están pasando a yo, Santana, que lo ves todas las mañanas. Que es lo que te pasa, oye Coyote. Que es Coyote. Y deja que no te pase de nuevo, porque no vuelve a la realidad. Un poquitito más. Que es lo que te pasa, oye Coyote. Que es lo que te pasa, oye Coyote.